Instalación de un inserto Polyround Plus en una carcasa Coloque el conjunto del rodamiento en un tornillo de banco de tal manera que haya espacio libre para que el inserto gire. Use una barra redonda que esté bastante cerca del diámetro interior del soporte o chumacera para sacar el rodamiento de bolas de la carcasa a través de la ranura. Un buen material para la barra es nylon o polietileno UHMW de aproximadamente 15 pulgadas de largo. Mientras la carcasa está en el tornillo de banco, retire la grasera. Puede tapar el orificio roscado con un tornillo de fijación de un cuarto de pulgada de largo. Levante el inserto Polyround y ubique el pasador antirrotación. Deslice el inserto a través de las ranuras de carga con el pasador antirrotación hacia la esquina. Alíne el inserto de la carcasa con el pulgar y el índice o con la ayuda de la barra. Para una instalación más fácil en el equipo, el soporte Polyround debe estar en escuadra dentro de la carcasa. Separe el manguito de bloqueo a través del inserto para confirmar el ajuste. Tendrá que quitar el manguito de bloqueo antes de instalar el rodamiento en el conjunto Polyround y el manguito del eje. El manguito de bloqueo está ubicado correctamente aproximadamente a una milésima de pulgada de la cara del Polyround. Una tarjeta de presentación es un espaciador útil para determinar la ubicación que mejor se adapta a la expansión que ocurrirá una vez que el equipo comience a funcionar. Para apretar completamente los tornillos en el eje, es útil una llave hexagonal con un extensor a una matraca.